Música Representante en la zona Jollería y Relojería Avellaneda Calle 9, número 511, teléfono 480-253 Señoras y señores, aquí entra David Nochen con su muchacho Le digo que el 1 será el Johnny Pérez Para la KD, 4 para Santiago Nicola 2 para Luciano Maníaco Señoras y señores ¡Aaaaaaah! ¡Parece! Ahí va la KD, vestido de la KD Señoras y señores Aparece el equipo Con tanto triunfo ¡Aaaaaaah! ¡Parece! Ahí va el pelado Un crack, señoras y señores Aparece Arnaldo Núñez Con toda su banda Ahí está Tiro vestido Comenzó el partido Lo presentamos, Nati Y ahí va Beatriz Herrera Le pegó al arco ¡Uy! 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 Dieguito San Antonio Dieguito que tiene la pelota Va por el extremo Por la izquierda Viene enfrentar al gradador Nicola ¡La juega para Beatriz! ¡Uy! Se chocó la Pantera Pérez Anticipó bien Viene el centro Viene el centro Va la KD Bucan pasado Llegó Luciano Mariago Le pegaron ¡Uy! ¡Gol! 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 ¡De la KD! ¡Apareció el gradiador En una especie de tijera Cagant! ¡Gol! 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 Le pegó Pachaki Se la da Pachaki Pachaki que se da vueltas, cae Hace retención y él le cobra a David Mochen La juega rápido Va para Bebo Capeletti, va para el Bocha Núñez Le enganchó el Bocha Le va a pegar, será gol ¡Gol! 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 ¡Del tiro! Y el Atlético Aquí no, aquí no, bien digo Ahí la juega para que vaya el Gardo Rodríguez Ahí va jugando como los viejos, número 5 Va para el jefe Armando González La toca para el otro número 5 Pero juega con la 7 Va para el gradador Nicola Tira el centro, viene el centro Gustavo, le llegó el gol, le quedó gol ¡Gol! 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 a buscar la pelota, Cortina cae, levantate, le dice ni tampoco con idea pero ahí va a ir el pibe Agustín Pagura se va a dar vuelta al número 16 tira buen centro ¡Gol! 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 Bueno, ahí va a ir cargamos ya, puede haber otro ahí va, tiro, la jugó para el pibe Agustín Pagura ¡Salió! ¡Gol! 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 ¡Tiro, tiro! ¡La sacaron de la línea! ¡La sacaron de la línea! ¡La sacaron de la línea! Aquí la pelota la tiene y la va a ir a buscar Paulito, viene para el nil el nene que la jugó hacia atrás la saca hacia el maniago sale siempre prolijo va por el coche aquí no traba a diezitos a la antonella y va el beto silva la va a jugar para el pibre paura el pibre paura enganchó para adentro le pegó al lado del palo y perdió la cortó macha flas flas para macha y va rodrigo bueno 6 a 0 gana adelante coque 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 le va a pegar paulito le pegó mordida el top a la baja va para el neri la corta va para paulito entra dentro del área como número 3 la musa que pone el pibón estaba abajo se queda con el balón va a tomar carrera el pulga nuñez ahí va nuñez digo viene cerrado todo ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mendido! ¡El segundo tiempo! ¡Ahí va a venir el centro! ¡Viene el centro! ¡Tapa Flores atrás! ¡A mí señores! ¡A ganar los tiros! ¡Ha ganado el Atlético! ¡Y el tiro también! ¡Por tres tantos contra dos! ¡A los cuarenta y nueve minutos! ¡Gabir Mohen dijo! ¡Final del partido! ¡Tres tiros! ¡Tubo! ¡Tiro! ¡Dos tubos en la cadena! ¡Usted lo vivió por la lote! ¡Ciento tres puntos! ¡Ahí se suben arriba del tejido! ¡Los muchachos del tiro! ¡Dale Turco! ¡Los muchachos del tiro! ¡Dale Turco! ¡Ala Turco! ¡Mendido! ¡Final del partido! ¡Final del globes es todo! ¡Final del partido! ¡iben aluum! ¡No!!!